Hoy, en esa noche en Tenago del Valle, para que al ratito se lleven su disco Si no luego dicen, a ver el disco cabrón, ni fueron, no chingados se fueron Hoy, donde bueno, pues quiero darle la bienvenida a mi gente también de San Lorenzo, Ubetitlán Que está presente en ese programa, como no, a mi gente de Jalatlaco Por allá andaremos con ellos, toda mi gente, nada más y nada menos los morlones de Ocotenco Que ya están presentes, mi compadre, el poli de la salsa para el pollo y compañía En ese programa, toda la gente de Ocotenco, que está presente con nosotros esta noche Para mi gente de Tlanisco también, San Pedro Tlanisco, como no, mi gente de Malinalco Que ya está haciendo acto de presencia con su padrino Sensación Caney Sean bienvenidos en ese programa, en esa noche La bienvenida también para nada más y nada menos Desde el barrio de Tepito, Discos Belli, presente en esta noche Sensación Caney Sensación Caney Y bueno pues señores, vámonos, duros y recién a ese programa Estamos en la grabación del disco, volumen uno de esta noche Y los malditos Gómez, desamparados, forever, los fanáticos de Ciudad Gothic Y los pequeños Williams, haciendo acto de presencia Mi gente de Toluca, toda la gente del C4, para Leo, para Seto, para el Buda Para el Choche, para el Loy, hasta el Gabacho Toda mi gente hasta el Gabacho, que ya está presente en ese programa Richard, que ya llegó con nosotros en ese programa Toda mi gente de la Hermandad Sonidera Nada más y nada menos, en ese programa Mi gente de Lerma, presente Señoras y señores, vamos a empezar el programa No lo olviden que ya tenemos Estamos en la grabación del disco, volumen uno Y al ratito lo vamos a pasar a regalar para toda la banda Que tenemos en esta noche El número que nos dice y iniciamos labores Sensación Caney Bienvenidos Bienvenidos, iniciamos labores El padrino de los sonidos en México Bienvenidos Escucho Venga el tema del padrino, lindos ojos Como me gusta, como empieza Ese tema Toda mi organización, los Gasper Toda mi gente hasta 20 Vámonos para adelante señores Mundialmente famosísimos La bienvenida para los inalcanzables superamigos Para Rubén, Efraín, Alexis Para mi gente San Andrés Fuex, Pati, Blot ¿Cómo se llama? La pasión Esos lindos ojos que tiene Los que se robaron mi corazón Venga la cumbia Dice para Luis para el Morsa Esa noche para todos los sonideros forever Ya con el padrino de los sonidos ¿Con quién? Sensación Caney Bienvenidos Ojos que robaron Todo por burlarme del gordo La verdad La lombra camina Venga la cumbia Vamos a empezar a bailar señores ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? David López Salva mi compadre Henry Para el Tata Bienvenidos ¡Cumbia! La Pabinomanía ¡Cumbia! 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 La Pabinomanía ¡Cumbia! La Pabinomanía Mucho más bonita Cuando tú estás a mi lado Para mi amor Yasmín Es un niño En ASL San Miguelito Homologián Chicos antes Adictos Y aferrados A su padrino ¿Cómo se llama? Producción en fin de ahí Para Producción en fin de ahí Oigo del padrino Para Chilaco Tomochuqui Capitán Y para el ASL Hoy ya presente Desde la bendita Tierra del Ombro San Pedrito Atlantis Bienvenidos ¿Cómo dice? Llevo mi chamaco El Duercas Todos los chavitos Del panteón Hoy Sensación Cane Salva para el Cholo Y su futura esposa Lili Bienvenidos Adictos y aferrados Siguiendo la huella La Padrena Manía Venga la cumbia Belito ¿Cómo se llama? La Padrena Manía El Padrena Sensación Cane Ándale Chore Para el Chore Para el Richard Para el Nata Henry Y la Pomada Ya no ¡Adiós! Esos lindos ojos Que tienes Son Que bonito tema Se robaron Mi corazón Escúchalo Toluca Puebla Y los Chicos Artes El concepto Sentido En los niños Llamba Oh Todos los pequeños Argoines Siempre concedido Verraco Y el Padrino El Padrino Sensación Cane Todos los escandalocos Toda mi gente De Toluca Cuellos negros Bienvenidos ¿Cómo dice Gordo? Échale colores Luces blancas Luces de colores Para el Club Desmante Para los Forever Organización Fanáticos Ciudad Cótica Todos los pequeños Williams Daniel Juanito Biscocho Y el Morrito ¡Aplausos! ¡Andas crudo, güey! ¡Adiós! ¿Pero qué tal ayer, a ver? Otra ronda doble Yo la pago El Padrino Sensación Cane Toda mi gente De Isla Huaca Ya presenta En este programa Sensación Cane ¡Órale, güey! Todos los niños Salideros Arboroyan y Juárez Barrio Santiago Dan Silva Ya estamos en vivo Huichiles Conquistadores Santa Ana Ixtla Huaca ¿Cómo dice Abelito? La Padrino ¡Mio! Esos lindos ojos Que tienes Son Ya llegó el Güemes El Cerro Luces blancas Luces de colores Ya llegaron Las mejores organizaciones Una de las auténticas MDS Auténticos Amazonas Chavitos de Maya Yemayero Zumba Un pulito cable Luz Todos los mancateros Huepa Niñas sin leyenda Todos los primos mundiales ¡Bienvenidos! Sensación Cane ¿Cómo dice la cumbia? ¡Ven a las trompetas! Desde el panal Desde el panal salimos Hasta el largo llegamos La Padrino Manía Todos los abecorros Azaquieca Ya representamos Para Checa Churras Para el Gran Rico Y el Sorrito Chucho Pacho Chove Para el Choloyop ¡Bienvenidos! El Calaco Y el Milloba El Totorro Para el Lobo Toda mi gente de Malinaldo Pueblo Mágico ¡Bienvenidos! La Padrino Manía Sensación Cane ¡Venga la cumbia! ¡Como dice! ¡Sos! Toda la banda de Almoloya de Juárez Todos los dengue Sakura y sabrosos Diego Charmín, Álvaro Juáñico Y Manco y Panchito ¡Chicos! ¡Se voy! La Padrino Manía Sensación Cane ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!